Vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias frente al COVID, evitar aglomeraciones y controlar los lugares de ocio. Son solo algunos de los objetivos en los que van a intervenir más de medio millar de agentes que estarán presentes en The Ocean Race Europe. La primera edición de esta competición europea estará hasta este domingo 13 de junio en Alicante. El ayuntamiento ya se ha coordinado junto a la Policía Local y la Policía Nacional para organizar un gran despliegue de seguridad que garantice que se cumplan todas las medidas anti-COVID. Los deportistas disputarán esta competición durante estos cuatro días en aguas alicantinas, despertando una gran expectación entre los aficionados a los deportes náuticos y entre la población en general, por lo vistoso de esta competición. Primero de todo hemos ganado la etapa y segundo que hemos ganado la etapa que para mí es llegar a España, llegar a Alicante y que significa mucho para nosotros porque nos coloca líderes de la regata. Una competición con tanta presión, la motivación es imprescindible. Nunca dejar de luchar, estábamos unas 15 millas detrás del grupo, el segundo y el tercer barco después de Gibraltar y en algún momento se vio complicado el remontar pero nunca dejamos de luchar y eso es una lección aprendida de que hasta el final no termina esta regata. Para garantizar que tanto los visitantes como los regatistas se sientan seguros en este año atípico por la pandemia, en los paseos y las zonas de ocio se aumentará la presencia policial con un refuerzo y vigilancia para dotar de mayor protección a los puntos más sensibles, así como en los acontecimientos y actividades de mayor afluencia.